Tu contacto es un tipo llamado Frank, es el tipo que de afuera y he estado haciendo negocios con él. ¿Quiere entrar en la ZC de Boston? Encuéntralo en la salida de la estación del metro de la calle Park, al lado del Capitolio. Su visa y sus papeles para la ZC están adjuntos. ¿Te gustaría estar este trabajo artesanal? Ten cuidado ahí, algunos de mis otros tipos están informando la presencia de chasqueadores y acechadores en el área. ¿Dónde ya los está ese tipo? He estado esperando aquí por más de dos horas, sudando la gota gorda. Sigo pensando que veo algo moverse entre las sombras. Siento que un acechador salta sobre mí en cualquier momento. Le daré otros 15 minutos y luego regresaré. No, ya si le diste dos horas ya, ¿para qué le das más? Y por esperar. Aquí te quedaste, hermano. No saliste. No saliste. A ver, esta Ellie... ¿Por dónde pasó? ¿Cómo es que Ellie pasó? ¿Pasó por aquí abajo o cómo? ¿Es verdad? ¿Cómo es que pasó? No tengo idea. Aquí hay algo. Hay una escalera. Tal vez podamos usar eso. Ajá. ¿Y luego? ¿Para qué? ¿Para Ellie? ¿O cómo? Ja, ja, ja. No sé, ya... Ya me confundí. Siento que está raro aquí esta parte porque... Se supone que decía Ellie que no podía nadar. Bueno, pues entonces... Obviamente no puede seguir avanzando. Nosotros tenemos que ayudarle. Y mágicamente apareció por acá. Yo me regresé por donde ella venía. En ese pasillito de la derecha pegado a la pared. Y... ¿Qué es esto? No, es una tabla. No, es una tabla. Ah, no. Ah, no... No, 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 no se puede Digo, es difícil, la verdad Es que sí, no Pero, ¿para qué necesito esto? A ver, a ver, a ver ¿Por acá puedo hacer algo? Eh, no Ah, tal vez podamos acercarle la tabla Para que ella pase, ¿no? Sí, lo más seguro A ver, a ver si sí podemos ¿Dónde vas, Eli? Ven para acá Sí Ya sé Sube para acá Y agarra la tabla Bien Digo, la tabla Es una escalera, ¿no? Para que me ayudes a subir Bien La tengo Vamos, Jessica Se escuchan, hay ruidos, eh Extraños Supongo que es por acá, pero La lámpara Bueno, no sé Bueno, no sé qué pasó Cuando venimos por acá No sé si así era El que Eli apareciera Mágicamente por acá En teoría No sé A lo mejor si había un hueco por ahí Que obviamente Joel no puede pasar Bueno, no sé El chiste es que ya vamos avanzando Aquí ya debe de haber Infectados, eh Vaya Bien Salimos Pensé que iban A ver infectados ahí Pero no sé A ver, ahorita Hey, mira En cuanto a Tess Ni siquiera sé que Así es como serán las cosas No menciones a Tess Jamás Mejor guardemos nuestras historias En segundo lugar No le cuentes a nadie Acerca de tu Estado Pensarán que estás loca O querrán matarte Y por último Haz lo que diga Cuando yo lo diga ¿Está claro? Sí Repítelo Lo que tú dices se hace Bien Ahora hay una ciudad A unas millas al norte Hay un tipo que me debe favores Quizá pueda conseguirnos un auto Bien Bien, vamos Seguimos avanzando Pensé que íbamos a estar más tiempo abajo, eh Allí vamos Sí Será más rápido Ir por aquí ¿Qué? No tanto Todavía hay sol Nada, es que Nunca vi nada como esto Nada más ¿Por el bosque? Sí Nunca caminé por el bosque Es genial ¿Cómo se ve esa? Excelente Excelente ¿Por qué no me llevas con Marlene? Si hubiera podido encargarse ¿Por qué iba a dejarte con nosotros? Tal vez esté mejor ahora Niña, no quiero ofenderte Pero las posibilidades de supervivencia De tus amigos no eran muy altas Es mucho más fuerte de lo que crees No importa Porque dudo de que alguno de nosotros Pueda regresar a la ciudad entero Créeme Wow Quisiera que hubiera alguna otra opción Se ve Conejito, ¿no era? Todavía hay animales, eh Los animales No tengo idea si se pueden infectar No sé ¿Qué es esto? Ah, una Una planta que la podemos usar como Como recurso Vamos a hacer Otra Otro botiquín Nos hace falta Cinta ¿Qué? ¿Qué haces? Esa era Eli, ¿no? ¿Qué te picó Eli? Lincoln Drenaje, ¿no? Vamos por acá Ah, supongo que es ahí A ver, vamos a dar un recorrido rápido Por acá Ahorita que pasamos esta zona Qué buena Pensé que ya estaba anocheciendo Se veía un poco oscuro pero no Todavía está el sol Aunque ya no tarda en ocultarse Si es por allá Por la izquierda Qué bonito lugar Aquí cuidado Puede que haya alguien Cuidadito No cerrado Bueno mierda ¿Qué procede? No Hay una trampa Busquemos otro camino Trampa Ok Por allá Wow, mira Luciérnagas Digo, Luciérnagas de verdad Sí, las veo Lo siento Literal Me perdí por un momento Está bien, Eli Todo esto es nuevo para ti Y Joel lo sabe Por eso no dice nada No me imagino La tabla No la había visto Pero todavía estoy revisando aquí ¿Y qué hay con esto? Agarrarla Para huecos decía, ¿no? Pero ¿dónde hay un hueco? Bueno, para usarla como puente Colocar Ah, ya sé Ya, sí, sí, sí Ya Imagino que Vamos a ponerla acá Vamos a subir por acá Y vamos a tomarla desde arriba Oh, ¿qué es esto? Uff, qué buena Un tubo Uff, con unas tijeras ahí Oh, qué bu- Ah, mejora Muy bien Mejora cualquier arma de combate Cuerpo a cuervo Para matar enemigos De un solo golpe Sin embargo La mejora tiene una cantidad Limitada de usos Se romperá Cuando se agote Su durabilidad Ajá ¿Por qué tiene dos rayas? Requiere Tiene muchas rayitas ¿Y por qué tiene tres abajo? Bueno, me imagino que es la durabilidad ¿No? De ambas No sé Pero bueno Se acaba como No, y ahí tiene una Bueno, ya veremos después Y aquí esta tiene Eh, dos Modificar tu arma de combate Cuerpo a cuerpo Ah, con las mismas Ok Mejorar Eh, ¿cómo puedo mejorar? Híjole, a ver si no A ver Ah, no, bueno Está llena Está llena No podemos Bueno Ok Vamos a agarrarle Vamos a agarrarle Un puente Ya Esta Aquí vamos Esta tabla Ahí te quedas No, ¿qué haces? No Joel, ¿qué haces? Ja, ja, ja Es pasar Entonces Ah, sí Es que me decía también apretar el botón Triángulo Pero pensé que iba A apretarlo y Pasar Eres tú, Bill ¿Dónde se suelen encontrar? ¿Ah? En diferentes lugares Nunca estuviste aquí, ¿no? Sé que vive aquí, pero No, nunca estuve aquí en persona ¿Y ese humo? ¿Crees que sea él? Más vale que lo sea Bueno Vayamos a echar un vistazo Bueno Quiemamos Exacto Uf, qué buena arma tenemos ahorita Aunque como dice se acaba Pero Hay que ir fabricando entonces Para Tenerlas Bien Me gustó eso de las tijeras Están pegadas ahí Es una tijera Dividida Y en cada punta Está Ahí pegada Por separado Se ve rudo Está bien Bien Por fin un tabique Nada Por acá abajo No, pero No, aquí no hay nada No se ve nada ¿Cuál trampa? Dice yo Dijo que había trampa ¿No? Yo más que trampa Bueno, no sé si hay aquí Pero más que trampa Yo siento que eran Estas púas No sé Ya Vamos a seguirle Por acá abajo Aquí abajo Mira donde pisas Es peligroso Ok Uh, uh, uh Infectados Hay ahí Infectados Ok Con cuidado Con cuidado Aquí estás Está aquí adentro Oh, mierda Exacto Mierda Déjame ver aquí Es que no Prefiero este Usarlo y dejar el tabique Porque Eh Bueno, no sé si dejarlo Incluso ahí Podemos bajar Y volver a subir No, está cerrado Del otro lado Oh, mierda Está trabada Del otro lado Aquí Impúlsame hacia arriba ¿Ah, sí? No, no, no No es una buena idea No te puedo impulsar Hacia arriba ¿Cómo podremos pasar? Eh, pues Fácil Te paso a ti Eli Y tú De acuerdo Ven Dame tu pie Ahora escucha Solo ábrela ¿Sí? Nada más Seguro No haga ruido No haga ruido No haga ruido Con calma Con calma Bien Bien Listo No, agárrala Bien hecho Gracias Bien Pero Aquí No sé qué tanto hay Aquí atrás Déjame echar un vistazo Aquí también No, aquí no hay Pero vámonos tranquilos Porque Bien Bien Recursos Porque no sabemos Que podemos encontrar No, nada Bien Recordatorio Recoger más pastillas Veré si puedo conseguir Algunas municiones adicionales Solo hasta la próxima entrega Con test Quedan tres semanas Test Pobretes Pobretes F por test Oh Bien No, si Está súper escasa La munición Pero Mega escasa Pero bueno Estamos agarrando Varias cositas Aquí Nos vamos Tranquilos Porque aquí Hay Hay infectados Hay infectados Hay una botella Hay botella Hay botellas Nada más Si, nada más botellas Ni siquiera hay que molestarlos O sea que se queden Quédate amigo Yo y querer El querer Ver que hay aquí Pero bueno Tranquilo No, por acá Bueno Quiero ver si más bien Puede haber algo ahí adentro Y hay algo Hay algo Es un documento O algo No sé Es que Los documentos Y los trapitos Estos que Si, trapos Los trapos Se parecen Uff Es que También si le echo Muy para allá Puede Puede escuchar El otro Ah, genial No, voy a tener que usar La de este lado Más o menos Una botella No, voy a tener que usar Fue un trapo nada más Uy, pensé que me había escuchado Me espantó Pensé que me había escuchado Ahí quédate, ahí quédate Ah, sí lo podemos agarrar Pero Uy, no sé si tiene más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Y este Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Igual Bueno, pero es que este es mejorado Sí, de hecho es lo mismo Ah, sí, el mismo, es un tubo Es un tubo igual Nada más que obviamente el que tenemos es mejorado Ok Bueno, pues nos quedamos con este Uy ¿Qué fue eso? Y cerró la puerta Entonces, digamos que este amigo tuyo nos da un auto ¿Después qué? Bueno Después vamos a buscar a Tommy Marlene dijo que es tu hermano Lo más importante es que era una luciérnaga Sabría dónde llevarte Vive lejos de aquí y por eso necesitamos el auto Tommy, su hermano Y era una luciérnaga Órale Y es lo que iba a preguntar La verdad ya ni me acuerdo cómo se llama su hermano Pero ahorita ya nos recordaron Tommy Era una luciérnaga Wow Sí, me preguntaba de hecho dónde estaba Qué habrá pasado con él Bueno, pues ya Sí, son gnomos Cielos Tuve un libro de ilustraciones de ellos Siempre pensé que eran lindos Las hadas no Me dan asco Bien Las hadas le dan asco a la Ellie Bueno, aquí Recursos Bien Bien, bien, bien Oh, qué buena Bien, bien, bien Déjenme todo Déjenme todo lo que haya ¿Les dispararemos? Bueno, es que no sé Porque si les disparamos No sé si Digo, estábamos de algo lejos De los infectados Pero, no sé, no sé Bien Mejor así No puedo subir Aquí al fondo hay un pasillo Ah, no Como tararea Nos lleva al exterior otra vez Camino cerrado Y entonces es para allá Bien Entonces Tommy todavía sigue vivo Todavía sigue por acá Aquí hay una A ver, aquí esta escalera Está algo grande esta zona, eh Ah, bien Bien, bien, bien No, no se puede abrir Bien Muchos, muchos recursos Ahorita entramos ahí La media vuelta Ni le he ocupado, eh Casi No, vamos a entrarle una vez Se desmoronó, ¿no? Un poco ¿Qué? ¿Un arcade? ¿Un arcade? Esos garritas Bien, tipo Wolverine A ver, ¿qué? ¿Ya jugaste alguna vez a esto? No Pero Tenía un amigo Que sabía todo de este juego Según parece Hay un personaje Que se llama Angel Knives Que ¿Cómo era? Te perforaba el estómago Antes de darte una patada En la cabeza Bueno Nunca me interesé demasiado Por estas cosas Ojalá lo pudiera jugar Una De veras Eh Se me hace raro un poco No tengo trofeos Eh Bueno No tengo trofeos No me han salido trofeos De este juego Ni uno, creo O sí No, no recuerdo Se están sincronizando Sí, no recuerdo Que hayamos ganado un trofeo Y ya llamamos bastante Rato jugando Justice De la Sofos A ver Está por acá ¿Dónde estás? De la Sofos Acá estás De la Sofos Sí Cero por ciento No llevamos ni un trofeo Jajaja Encuentro todos los colgantes De luciérnagas Todos los ¿Qué? ¿Comics? ¿Hay cómics? Fabrica Abre todas las puertas Que requieren una daga No, ya nos pasamos Creo una Creo que sí nos pasamos una Mejora totalmente Ayol con suplementos Mejora totalmente De todas las armas Participa en todas las conversaciones Uf Eh Sí, bastante Creo que sí es algo pesadito Los trofeos aquí Bueno, no La verdad yo no soy un cazatrofeos Me gusta tener Sí, a quién no, ¿verdad? Pero El único juego de Playstation Que tengo En el platino Es God of War 3 Y eso porque ya me faltaban Pocos trofeos Y dije Bueno, pues vamos a hacerlos No eran muy difíciles Y me dio la tarea No sé cuántos días Pero fueron pocos Unos dos o tres En los que le metí Bastante duro Al God of War 3 Pero No, todavía ni siquiera Hacía strips Ni nada Nada de esto Hacía yo Y es el único platino Sí, el platino Que tengo de De Play 3 El único Digo Si podemos hacerlos Va, perfecto ¿No? Pero si no No hay problema A mí lo que Me interesa Es la historia Lo difícil es perder Yo creo, ¿no? A gente Buah, esta zona Está muy Loca, eh Bueno, podemos A ver Podemos entrar ahí Podemos ir ahí Y acá A la derecha ¿No? Yo iba a decir Izquierda A la derecha Vamos acá Uy, acá hay algo Una trampa Uy, uf Dios Wow Nelly ¿Qué ¿Qué demonios Fue eso? Eso Sería una De las trampas De Bill ¿Tu amigo Es un poquito Paranoico, quizá? Por decirlo Sutilmente ¿Qué pasa Con este tipo Que vamos a ver? Bueno Nos ayudó a entrar Cosas de contrabando En la ciudad Él sabe Cómo encontrar Cosas Bueno Esperemos no explotar Mientras lo buscamos Solo mira Donde pisas Estarás bien Ahí está Eli Wow Bueno También me sorprende Que No, aquí no hay nadie Si no Ya hubieran venido Más Uy, acá hay otra trampa Más infectados Pero Uy, acá hay También trampas Bueno Me imagino que murió Por trampas Así podemos pasar Por abajo Creo que sí Sería más efectivo En su cabeza ¿No? Escalera Para allá Ok Entonces Eso quiere decir Que es por acá No No ir No traspasar Pero ahorita Nosotros sí vamos a ir Pero Quiero ver Que hay Aquí adentro Necesitas una daga Completa ¿Daga completa? ¿Cómo que una daga Completa? Bien Amigo Debes enseñarme Cómo hacer eso Bien Cuando quieras Bien Malió la pena Malió la pena Sí Creo que sí Ya se nos pasó Una puerta Y no dudemos Que incluso Hasta más de una Nada más había esto Pero está bien No dudemos Que más de una puerta Se nos Ya se nos pasó Que creo que Obviamente No la abrí Porque No tenía Dagas Pero De haber Sabido Pues igual Hubiera Ahorrado Dagas Para poder Hacer una En ese momento Y abrirla Pero bueno No sabía Que también Había un trofeo Para eso Que es difícil Es difícil Conseguir todo A la primer partida De cualquier juego Bien Hay muchas cosas Aquí Los malditos Infectados Aparecen Demasiado Cerca Del refugio De la iglesia Parece que Necesitaré Despejar De nuevo Los puntos Débiles Del perímetro Que son Vinil Si Son Vinilos Si Dis Bueno Pues aquí A la derecha Antes de ir A la izquierda Porque seguramente Es por ahí Nada más Quiero Agarrar lo más Que se pueda No Está cerrado Sheriff Ah si puedo Ah si puedo Ah Pensé que no Ah bien Una medalla De luciérnaga Un colgante De la milicia De la milicia De las luciérnagas No se No se No era por acá No era por acá Era aquí Ja Si no Si era acá Era acá Si Ja ja Ya me estaba yendo Muy atrás Desapareció El arco No se No se Si podamos Usar arco Nosotros Se que en el 2 El Eli lo usa A lo mejor Aquí Aprende No se Pero si lo usa El arco Joel no se Ya veremos Podemos Uff Oh Aquí hay un arco Mira eso Déjame usarlo Tengo bastante Buena puntería Con eso Mejor me encargo Yo de este Tipo de cosas Podríamos ir Los dos armados Cubrirnos mutuamente No estoy de acuerdo Para cambiar Así Es acá Acá Ok ¿Cómo apuntar Con tu arco? Mantén pulsado El botón L1 Para jalar El arco Hacia atrás Cuando más Lo mantengas Mayor será La tensión Pulse el botón R1 Para disparar Ok Si Clásico Que por cierto Ya ni agarré Mi tabique Supongo que es por arriba No Bueno Si De un brinco Si Es por arriba Si Joel Deberías de haberle Dado el arco A ella Aunque bueno No sé No sé Que tan buena Sea Pero pues Poco a poco Se aprende Podemos agarrar Esta de hecho Podemos agarrarla Pero A ver Vamos a hacer algo Aquí Podemos Usar esto Si Para colocarla Acá Imagino que aquí Arriba la usamos Seguramente Si Para cruzar allá Está despejado Vamos De acuerdo Nada Bien Vamos a usar Esta Como puente Ven Ven, Eli Ven, ven, ven Oh Mierda Que Uff Acá hay más Uy Tenemos que ir Allá abajo Con el arco ¿No? Me imagino Yo creo que Eso estaría muy bien Estaría muy genial Eh No Con el arco Lo vemos Con esto Tranquila 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 Bill no es exactamente La persona Más estable Del mundo Entonces Cuando lleguemos Déjame hablar a mí ¿Comprendes? Podemos recuperarla Comprendo Tenemos que tener esto bien claro A él A él no le gustan mucho los extraños Muy bien Bill es un buen tipo Pero Necesita tiempo para acostumbrarse a los demás Eso es todo Ok Bueno Perfecto Ahora si ya tenemos Cómo matar a estos Si ya Es que no podíamos Por las Porque Cuerpo a cuerpo Es mala 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 opción Es instant kill Nos hacen instant kill Y Las balas Obviamente Los alborotan más E incluso Si hay cerca Más de uno Nos Nos alborota también ¿No? Y nos pueden atacar Más de Más de uno Así que Ya con el arco Es una muy buena arma Muy 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 buena Opción De sigilo Solo hay que darles Bien y listo Uy acá hay otra Ya no podemos subir A ver ven Eli Vamos para abajo entonces ¿Ves ese alambre? Quédate debajo de él ¿Sí? Y estarás bien De acuerdo Bien Aquí no Hay nada Sí No yo no Yo no escuché nada Mientras Mira esto Uff Sí Golpes Ya los escuché Como golpeando una puerta O algo así No Aquí no podemos pasar Eh Uy No está No nos da No tenemos una habilidad O no sé si se pueda Desarmar No sé Uy Ahí está Ahí está ¿Currió? Mierda ¿Vas a entrar? Quiero ver ¿Qué encontramos? Encontraremos mi cuerpo Cuando muera de un ataque El corazón No te preocupes Yo me encargo Esta Ellie Cada vez me cae mejor Cada vez me cae mejor Ellie Y yo creo que voy a disfrutar Muchísimo El de Last of Us 2 Muchísimo Que ya desgraciadamente Me expolí algunas cosas Inevitable Creo que me expolí Más del 2 Que de este Pero Bueno Lo voy a disfrutar Mucho 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 Ese sí Todavía Al día de hoy Que estoy grabando esto No lo tengo Todavía Que lo estoy grabando El 13 13 de noviembre Del 2021 Todavía no tengo el juego Después Después me lo compro Cuando ya baje un poco Tal vez Me lo compraré Es un hecho Pero No me urge Ahora la pregunta es ¿Quién Seguramente Era un humano No era un Infectado Porque Corrió Si hubiera sido Un infectado Obviamente no correría ¿Por qué? No tendría por qué hacerlo Correría sí Pero hacia nosotros Así que Hay que ver Quién es el que estaba aquí Como encerrado O encerrada O encerrado O encerrado O encerrado O encerrado Esa rayita de abajo Esa rayita que está abajo De todas las rayitas Son las Bueno Son los Instant kill Que nosotros Les podemos hacer A ellos Va 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 Sí porque No entendía No entendía Dije ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué era esa rayita? Pero bueno Ya Sí Ahí dice Rachel Tantito Quiero ver Entonces 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 Era un infectado Que estaba aquí Bueno Se me hizo extraño Entonces sí Era un infectado Que estaba ahí tocando Como loco Y luego se subió ¿Por qué? No sé Pero entonces Era un infectado Acá hay más gnomos A ver esto Nota para Rachel Rachel Los soldados Están yendo De puerta en puerta Haciendo que la gente Suba a los autobuses A la fuerza Escucho gritos A unos cuantos Edificios de aquí El tiempo se acaba Intenté llamar Intenté llamar Esperar No sé qué hacer Pero No puedo esperar más Puse la mayoría De nuestras cosas En unas maletas Te esperaré En la zona de cuarentena Búscame ahí Te veré pronto Esra ¿Crees que se encontraron? ¿Cómo puedo saberlo? Me gustaría creer Que se encontraron Pues sí Como tarare Pues sí Yo el mínimo Dile No sé Yo espero que sí Sé más optimista Ok Bueno Aquí Entonces era el infectado Ok Sí Vámonos Vamos Salgamos de aquí Ahora mismo Tengo botellas Sí Sí Tengo botellas De estas armas ¿Qué tengo? Tengo Las dos pistolas Yo creo que uso mejor esta Y luego la otra Que siento que es mejor De hecho Y ahora esto ¿Qué? Atrás Retrocede Muy bien Ah sí Tenemos que dispararles Tenemos que dispararle La Ok Sí Bueno gente Pero entonces Yo creo que lo vamos a dejar aquí En el capítulo anterior No pude despedirme Estaba grabando todo de corrido Pero es que está genial Está muy muy genial Ya llevo más de dos horas Jugando Bueno pero editaré Editaré obviamente Para hacer este Capítulo largo En dos Para que este sea El número siete Si no me equivoco En fin gente Vamos a dejar como dije aquí En esta parte En la que Bueno pues Ya tenemos mejoras de armas Y vamos a tratar de Entonces Pues disparar Estas Estas trampas Para poder pasar Y Seguir avanzando En este increíble Juego de Last of Us Sin más gente Como siempre Like si les gustó Si no Cualquier cosita Aquí abajo En la caja Comentarios Y pues nos estamos viendo Si Dios quiere En otro capitulazo De este increíble juego Sin más Me despido Les mando un fuerte abrazo De que ahora estén Y hasta entonces Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!